Acotumbrado a ti, dardado y ganar taco Repito, no juzgo a ninguno por que peco Para, 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 para Repite, repite, que esta también se ha filtrado, tío, repite Equipo siempre gana, equipo nunca empata Si hablan ya se saben que luego se escapan Si hablan ya se saben que se van por bata Cuidado, no te moten en las cuatro patas Me conocen por tranquilo y también sensato Algunos incluso quieren llamarme a mi rata Es porque no le cuelgo nunca una foto O con ellos no canto o paso el rato Donando destintado su vez en maleta Sin móviles metidos, ninguno tarjeta Lo digo aunque filtre, por eso me gusta Saludos a la carga buena de la ruta Rata por no invertir haciendo a lo barato Nos tiran pidiendo la fama siempre a grito Niño de mama todavía mamandeta Tú suena porque yo te nombro, no seas tonto Vente metido esperando dentro del ático De 20 a 22 querían todo rico De 20 a 22 no abrían el hocico Equipo elite, equipo Casio alatico Repito no juzgo a ninguno porque peco Pistolas van de malo y se ponen chaleco Aprieta a ver si eres malo o deja hueco Envidia porque no factura ni un taco Un piso pa' la mama, otra organizada No tiro a los que pa' mí son retirados Un piso mama y el tuyo tiro apartada A Benny no le mola el vuelo, bla, 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 bla Tú tienes 30 que dicen que tienen baja Y luego 27 lloran, 3 se embahan Tu grupo con lo azul le hace la, la, la Repito, tu grupo con lo azul le hace la, 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 la Me paran a veces, pienso que es injusto No sé por qué si policía yo no asusto Antes verdad que me fugaba por los arbustos Y sé que molesta que a sus hijos les gusta Yo saco y a veces cojo a taco A los que hacen trato con los que cogen tacos Y saca cuando azul te ataca O se abre una boca de un civil que le pica Ala, tío se te ve muy perdido Hablando del nombre mío pa' ser tu conocido Y un tío me dijo que haces caso Si te abren tres casos y mira como han corrido Ala, toca, toca, pagaba, siempre toca, pagaba, siempre toca, se llama tocateja Y toca, si hago una azul te toca, si hago una azul te toca, entre rejas no te quejas Ala, pico, mucho abrieron el pico, mucho abrieron el pico Y se veía desde lejos y aunque supongo un capo y acabo detenido Con más de tres pendejo, con más de tres pendejo Ala, tío se te ve muy perdido Hablando del nombre mío pa' ser tu conocido Dicen treinta y tres se va La treinta dice tiene mala Dicen treinta y tres Gracias por ver el video.